Simplemente movimiento arranca de esta manera. Hola Rosana, mira, esta porción de pizza, ¿viste que es real? Es tan real que te da gana de comer, ¿no? Pero es réplica. Réplica significa porciones de alimentos que utilizan las licenciadas en nutrición para enseñar a nuestros alumnos cómo debe ser el tamaño de la porción. Fijate vos cómo trabajan las nutricionistas acá en el consultorio de resistencia. Y hablando de resistencia, hoy estamos en el Chaco, te voy a mostrar hoy la clase de formando físico, que vos sabés que es una clase, que también la tenemos en corriente, obviamente, que es una clase que se utiliza para aquellas personas que ya perdieron peso o aquellas chicas o chicos delgados que quieren simplemente tonificar, definir, lograr esa armonía, esa armonía simétrica en sus cuerpos, sin el volumen exagerado. Esto es formando físico. Disfrutemos. Disculpame que te moleste, ¿te gusta la clase de formando físico? Me encanta. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. Patricia. Y decime, ¿notas algún cambio desde que entraste? Aquí encontré lo que buscaba, porque yo iba a otro gimnasio y en realidad me aburría. Y acá, yo quería ser físico, aparato. Entonces acá encuentro el aeróbico, los aparatos y un personal training personalizado, o sea, porque estaba la clase todo el tiempo, a la par nuestra. Me alegro. Muchas gracias. Qué lindo, Bloque. La verdad que aprendemos. Esa es la idea. Aprender, aprender, aprender. Antes de ir a hacer la nota final de cierre con un cambio asombroso de una de las profesoras, te comento que la promoción sigue vigente para que vos tomes la decisión. ¿Podés entrar al programa? Escuchá esto. ¿Podés entrar al programa sin pagar el arancel de inscripción? Solamente la cuota y vos también empezás con estos cambios. Ahora, es tu decisión. Bueno, para el cierre quiero que enfoques acá. Veníte acá, veníte acá. Mirá. ¿Ves esta persona? Esta persona es la profe Paola, licenciada de nutrición y también profesora, que bajó, no sé, que cambió, no sé. Está con nosotros Paola. ¿Cómo estás, Paola? Hola, buenas, bien. A ver, hacelo un paneo a Paola cómo cambió. ¿Te das cuenta del antes y después? Es otra cosa. ¿En qué cambió Paola más allá de lo profesional en su vida? Bueno, principalmente a la hora de lograr este cambio, hice un plan alimentario, me estoy alimentando bien como corresponde, más allá de la actividad física. Yo ya llevo bajado 15 kilos desde que estoy acá, más el entrenamiento cotidiano de todos los días, nunca dejo de entrenar, más allá de que soy profe, aparte también por ahí hago otras clases, entreno, así que la actividad física más el entrenamiento es lo que logra el cambio físico, digamos. Queda una promesa, Paola, dentro de dos meses vamos a hacerte de vuelta, porque vos me contaste que querés seguir mejorando y tonificar más, así que que quede esta promesa, un par de meses y de vuelta una nota para Paola. De todas maneras, el ejemplo, unos kilos menos. Menos, unos kilos más para bajar. Claro, de todas formas el ejemplo y el mensaje que diste como cierre del programa de Formando Físico fue fantástico. Te agradezco, Paola, y seguimos adelante. Bueno, chau.